Hola Tauro, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Tauro ¿Te preocupas en las finanzas? Francamente, por nada Todo está bien, es simplemente una serie de movimientos, de reajustes financieros De situaciones que lo único que hacen es convertirse en el preludio de algo más importante De algo más grande, así que no creas que porque ahora todo parece estar trabado, obstaculizado Así será siempre, por supuesto que no, te convencerás luego Pero por lo pronto ve preparándote, ordenando lo que puedas, lo que esté a tu alcance Del resto, la vida se encargará, y esta vez a tu favor Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti Tauro De una situación de conflicto y estrechez pasarás a una situación de abundancia y concordia en el trabajo Mucho han luchado, muchas guerras internas ha habido en tu centro de trabajo Algunos han salido derrotados, no estás tú entre ellos No formas parte de las filas de los vencidos Pero por supuesto, no te llenes pues de una gloria excesiva y temprana en cuanto a esto Hay que estar siempre humilde Siempre con un perfil bajo Nunca alardeando más de lo que se debe En general, nunca Pero menos ahora en este caso Vienen cosas muy buenas para ti en el trabajo Pero tendrás que estar silencioso Y haciendo lo de siempre Las cosas bien Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre Del signo zodiacal Tauro Durante mucho tiempo has estado pensando Que hacer con tu relación sentimental Y no porque quieras terminarla No porque quieras ponerle punto final Sino porque una serie de cuestiones te llenaban de duda Y no sabías en verdad Qué camino elegir Luego de mucho pensar Te decidirás por el cambio Optarás por una nueva actitud Una actitud renovada Fresca Llena de buenas intenciones Y de sueños compartidos con tu pareja Esto no puede Si no irá mejor Bien por ustedes Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Tauro Te sientes vencida Derrotada Porque ciertas cosas no resultaron Como tú esperabas en el amor Pero es solo algo momentáneo Así que no te dejes abatir Por sentimientos tan negativos No te sientas vencida Sin siquiera haber librado la batalla Todo está ahí Está ahí para ti Como siempre estuvo Lo que pasa es que Hay ocasiones en las que nos dejamos vencer Por el desánimo El pesimismo Vemos pues tormentas Cuando en verdad Si miras más hacia el costado Pues hay sol En fin Cosas así Entonces Simplemente tienes que cambiar tu actitud Tu forma de verlo todo Voltear la situación a tu favor ¿Qué vendrá luego? Amor Y más amor para ti Bien que así sea Muchísimas gracias Gracias Gracias